Las y los pobladores del municipio de Españita agradecieron a la gobernadora Lorena Cullar Cisneros por la reciente rehabilitación de la carretera Álvaro Obregón-Mitepec. Esta obra representa una mejora significativa para la comunidad, ya que durante muchos años esta vialidad no había sido atendida. La infraestructura no solo facilita el tránsito vehicular, sino que también brinda seguridad a las y los habitantes de la localidad, ya que ahora pueden transitar con mayor confianza, especialmente durante la noche, gracias a la nueva iluminación. Esta obra le ha dado mucho realce a la comunidad, que por las noches se ve más, porque se ve muy bonita. En la noche, la gente que viene de visita, que es de aquí, pero que está afuera, pues yo incluso he oído comentarios de que, pues qué padre, ¿no? Qué padre quedó, qué bonito está y pues muchas gracias a la señora gobernadora por darles las gracias días, porque yo me acuerdo que desde el 85 era terracería y ahora pues ya está bien bonito con el alumbrado, con este bien el adoquín, las banquetas y pues estamos muy contentos ahora porque este ya podemos salir. Pues me parece un buen trabajo de parte de ella y de todos los administradores, pues estamos muy contentos porque pues antes vivíamos en una situación más pésima, como la acababan de decir, ya no podíamos salir anoche por falta de alumbrado, ahora que lo tenemos pues le agradecemos a la gobernadora. Finalmente, las y los habitantes de la demarcación resaltaron que la entrega de esta obra es un claro ejemplo del compromiso del gobierno estatal por mejorar las condiciones de vida de la población tlaxcalteca. Con información de Beatriz Vázquez, Coracid Noticias.